Hola, yo soy Edgar. Hola, yo soy Alejandra y nosotros somos Alet. Edgar Zambrana y Alejandra Salmerón son una pareja de jóvenes que decidieron emprender en el mundo de la música con el nombre de Alet. Bueno, Alet comenzó porque somos novios, de hecho nos conocimos en la cadena donde estábamos ahorita, Alero, aquí fue donde fluyó todo. Y pues como somos novios y pasábamos bastante tiempo juntos, pues compartiendo y pues tocando sobre todo, de repente comenzaron a salir canciones. Y salió una canción que se llama No Me Deje Ir, que fue nuestro segundo sencillo que sacamos y pues de ahí salió la idea de que por qué no haces lo que más da más con quien más da más. La verdad es que estábamos pensando en un nombre que fuera sencillo, que nos describiera bien y entonces fue como que Alet significa Alejandra y Edgar. La primera canción compuesta por este dúo es Como la Miel, que da inicio a las historias de amor y desamor que pueden ser encontradas en sus canciones. Pues nuestro primer sencillo fue Como la Miel, que de hecho salió porque se nos ocurrió, o sea, se nos ocurrió porque teníamos una amiga que tenía una historia, que estaba con sus años, pues sus años era como que mala onda con él y pues ella hasta que un día como que decidió ya es suficiente y agarramos esa historia y la transformamos en canción, se nos vino una melodía, agarramos esa letra y después dijimos, la canción está bonita porque no la grabamos y ahí fue donde nació nuestro querido productor que se llama Horacio Alvarado, que es una persona súper increíble. Nuestro productor y nuestro guitarrista. Y nuestro director musical también. Como la mayor parte de jóvenes que deciden aventurarse en el mundo de la música, Alet ha pasado por desafíos que los han hecho crecer como persona y como dúo. Alejandra y Edgar tuvieron que enfrentar las críticas, sin embargo, todas esas palabras sirvieron de motor para salir adelante y alcanzar uno de sus sueños que jamás esperaron que sucediera. Y fue su participación en la octava edición de Sonica. Estuvimos participando en el Sonica, participamos en las votaciones para las nuevas bandas para entrar, quedamos en primer lugar y pues fue algo impresionante porque teníamos seis meses con el proyecto y nunca nos esperábamos ni siquiera quedarnos seleccionados, pero cuando vimos quedamos en primer lugar, o sea, siempre nos mantuvimos en primer lugar y tocar ahí fue una experiencia totalmente de otro mundo, fue increíble. Fue increíble, fue súper bonito y fue como un punto de inflexión tal vez, porque realmente es que te motiva, te motiva de muchísimas maneras poder ganar un concurso tan grande y pues que a la gente le haya gustado tanto, así que pues realmente es que vamos a lo sabroso muchísimo. Tanto sufrí, tanto lloré, y ahora decís que me amas otra vez. Los géneros musicales de este dúo van desde la balada, el pop y hasta el rock. Actualmente, Alet está componiendo su nuevo disco que contendrá ocho canciones y un bono extra de dos temas. Bueno, realmente es que el disco lo comenzamos porque nosotros teníamos una estrategia, que íbamos a sacar una canción casi un tiempo con su video, pero nos dimos cuenta que tenía bastante potencial sacar todo el disco y que cambiar de estrategia iba a ser una buena opción. Así que hablamos con Horacio y decidimos que íbamos a grabar todo el disco y ya vamos a dejar de estar vendiendo sencillo por sencillo, sino que vamos a vender todo el material completo. Y fue una decisión un poquito difícil tal vez, porque sabíamos que teníamos que movernos bastante, o sea, iba a ser muchísimo trabajo. No es simplemente venir y, ah, grabamos un disco ya, sino que realmente lleva muchísimo esfuerzo. Pero gracias a Dios, con la ayuda de Horacio, vamos a ponerle todo el empeño que sea necesario para que salga adelante y pues ojalá de que funcione. Y básicamente el disco son historias, pues, son canciones que cuentan algo, que te cuentan algo, sea bueno, sea malo, historia de amor, historia de desamor, lo que sea, porque nosotros somos esos amigos paños de lágrimas. Para Edgar y Alejandra, su música ha sido muy aceptada entre el pueblo nicaragüense, siendo el vivo ejemplo de que en nuestro país hay talento y hay que aprender a apreciarlo. Esta es una exclusiva para O de Nuestro Sencillo Antes. No puedo dejar de llorar, no puedo dejar de sentir que esta vida no quiero vivir, que no, que no me importa si no estás aquí, que no, que te llevaste en mi corazón, de basón que di lo mejor. Para O informó, el lucho de Tlandino.